Muy buenas tardes para todos ustedes Buenas tardes Entonces, en la tarde de hoy vamos a darle continuidad al estudio que iniciamos la semana pasada y iniciamos nosotros y hacía pues como la introducción del estudio de lo que es el tarot y la cabana a través de este curso que todos nosotros estamos haciendo y el anhelo es que podamos adelantarnos podamos crecer dentro de este estudio con las enseñanzas que el Venerable Maestro Osamael nos entrega y con las enseñanzas que podemos encontrar de otros sabios que explican sobre lo que es el tarot y la cabana como estamos haciendo un avance dentro del estudio que corresponde al tarot y a la cabana yo les he explicado a ustedes hace ocho días con respecto a lo que representa o lo que quiere decir cabana vamos a hacer un pequeño repaso tengan en cuenta que la cabana se corresponde con la ciencia de los números y como ciencia de los números que es el Venerable dice que de hecho es la sabiduría milenaria es la sabiduría más antigua que se pierde a través de las edades de los tiempos porque estamos hablando de todo lo que ha sido y será dentro del desarrollo, de manifestación que se manifiesta o se expresa a través de lo que es el número a través de lo que es el peso y a través de lo que es la medida pero tengamos en cuenta que la palabra cabana se representa con el número y si uno observa el árbol de la vida el árbol de la vida está compuesto a través de números uno se da cuenta que el árbol de la vida tiene el uno el cual surgió del cero abstracto que es justamente el absoluto pero el uno hace un desdoblamiento en el dos y el dos hace un desdoblamiento en el tres el tres en el cuatro el cuatro en el cinco y sucesivamente se conforma el árbol de la vida en diez números y esos diez números conforman los diez séfiros o las diez séfiras pero a su vez dentro de ese mismo árbol de la vida encontramos los treinta y dos senderos y esos treinta y dos senderos que son los diez séfiro y los veintidós senderos o caminos que nos llevan hacia la corona suprema hacia el kéter entonces veintidós y diez dan un total de treinta y dos senderos y esos treinta y dos senderos que corresponden directamente que corresponden directamente con la pentalfa que corresponden directamente con el hombre autoorganizado con el cinco dentro de ese mismo camino o senderos se hallan las sagradas letras del alfabeto grego ustedes saben que las letras del alfabeto grego aler, ber, jimes, aler, gil, baú y todas y cada una de ellas también están ahí en cada uno de esos veintidós enteros porque aquí hay algo importante el venerable maestro Samadén dice que el ángel metratón o metatrón es el gran ser que ya pasó de ser ángel a ser un arcángel y el cual vive o se encuentra a la diestra de Dios Padre, Universal, Unipotente como un escriba de él ahí a su diestra dicen los grandes cabalistas que ese famoso Enos, ese gran profeta, ese gran sabio que más o menos en su época cuando él vivió entregó lo que hoy conocemos nosotros como las sagradas letras del almavete hebreo entregó las sagradas cartas del tarot las cuales fueron esculpidas en piedra y también ese gran sabio entregó una cantidad de informaciones de camino hacia la divinidad, hacia el trabajo de la autorrealización y cuenta la historia en Gélesis 5 versículo 23-24 dicen de que en un momento cualquiera de la vida de ese gran ser que más o menos hasta la edad que él pudo, hasta la edad que él lo vieron por última vez tenía más o menos 375 años después de que él desaparece y que no deja rastro alguno porque no se volvió a saber de él lo que dicen fue que Dios se lo llevó en su carroaje se lo llevó y lo ubicó en el mundo de Asilud y que en esa región angelical, en esa región divinal vive ese gran ser conocido con el nombre de Metratón cuando estaba físicamente se llamaba Enos, pero posteriormente Enos se convirtió en el arcángel Metratón un ser de luz, un ser universal y por eso se hace necesario que nosotros en este momento vamos a ubicarnos y vamos a pedirle a nuestro Padre a nuestro ser que nos ayude en este momento para conectarnos con esas energías de esa divinidad gigantesca porque es un serfiroz muy elevado para que nos pueda asistir a todos nosotros dentro del estudio de la Kábala dentro del estudio del Tarot ya que lo que vamos a hacer nosotros hoy es estudiar las láminas del Tarot iniciando el curso en la medida que el curso vaya avanzando entonces iremos penetrando y profundizando dentro del estudio de la Kábala, de la numerología como lo hablamos hace ocho días pero hoy vamos a hacer un pequeño estudio con respecto a lo que son las cartas del Tarot así como lo pueden ver ustedes acá tenemos el estudio esotérico del Tarot este es un capítulo que el Venerable Maestro Zamael está en su obra y nosotros solo vamos a tratar de hacer un poco de memoria estudiando estas extraordinarias cartas ¿todos ya tienen las cartas del Tarot? no ¿nada? no, no ¿y eso por qué? el pacto ni está escondido ¿los pidieron a Miguel? yo soy Miguel no le pasó cuando nos llegué porque me dice que viene de otra ciudad ¿de otra ciudad? sí ¿de Caramanga? ¿de Caramanga? ¿siga? yo creo que ya están en el próximo grado y aquí están ok entonces vamos a hacer el estudio esotérico de las cartas del Tarot en este momento tengo la carta número 1 que se corresponde con el Mago ¿cierto? el Mago el Mago es el 1 pero antes de poder darle la explicación a cada una de estas láminas a cada una de estas cartas vamos a analizar lo siguiente cuando hacemos el estudio de los números con el Tarot hay que tener en cuenta que si uno observa la carta número 19 la carta número 19 si la sumamos nos da 10 entonces ¿por qué nos da 10? porque la 19 se relaciona con la carta 10 si pero nosotros vayamos por allá la carta número 19 se relaciona con la carta 10 para hacer el estudio si ustedes analizan la carta número 18 la carta número 18 se relaciona con la carta número 9 para hacer el estudio si vemos la carta 17 se relaciona con la carta número 8 y si vemos la carta número 16 con la 7 con la carta número 7 y si vemos la carta número 5 se relaciona con la carta número 6 y la carta número 14 se relaciona con la carta número 5 la carta número 13 con la carta número 4 y la carta número 12 con la carta número 3 y la carta número 11 con la carta número 2 Y si miran la carta número 10 Con la carta número 1 Y si nos vamos adelante Carta número 20 Buenas tardes Con la carta número 2 Y si vemos la carta número 21 Con el 3 Con el 3 Y la 22 Con el 4 Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Debemos tener en cuenta eso Cuando se relacionan ellas Porque podemos hacer un estudio A las dos cartas ¿Por qué? Podemos hacer la 19 Y se la da la 10 Pero al mismo tiempo también puede relacionar con la 1 También puede relacionar con la 1 Pero no es que estamos haciendo Una relación Por número Ya que si sumas el 10 Lo bajas Entonces el objetivo es que 19 da 10 Porque se relaciona Vamos a relacionarla con la carta número 10 ¿Ok? Entonces queridos amigos Vean Tengamos en cuenta eso Dentro del estudio Por eso se hace necesario Que nos hagamos al fajo de las cartas Porque con el fajo de las cartas Más la hora en nuestras manos El libro O los libros que les hemos aconsejado Podemos penetrar Hacer un estudio un poco más profundo ¿Cierto? Entonces veamos que Cada carta Tiene una representación De acuerdo a las enseñanzas Del Venerable Maestro Samael Omeor Él nos explica Que cada una de esas cartas Tiene una representación esotérica Bastante profunda Y eso es lo que vamos a tratar Con el tiempo que tenemos De explicar lo más Rápido y conciso O lo más seguro posible Con respecto a cada lámina Dice la primera carta Que es el Mago ¿No? El Mago es el Uno Porque es el comienzo Está relacionada Con el Queter Universal Con el Anciano de los Días Pero a su vez Si uno mira la carta El Venerable dice Que en esta carta Encontramos En la parte de abajo En las aguas Porque la carta Está representando La parte inferior Representa siempre Las aguas Y dice que en las aguas Se encuentra La piedra cúbica La piedra cúbica Está íntimamente Relacionada con Yesot Con el fundamento Que es el sexo La piedra La cual la debemos darle Forma mediante El trago de la castidad ¿Cierto? Posteriormente Dice Que encontramos En la parte superior O sea En el cielo de la carta Encontramos nosotros Los ojos Que todos lo ven Y él dice Que estos ojos Están relacionados Con el 8 O el infinito Y el infinito Más infinito Dice que igual A pentalfa También Él dice Que esos ojos Unidos Representan El caduceo De mercurio Que es el trabajo Con las aguas Porque está Íntimamente Relacionado Con la piedra cúbica Que está en la parte De abajo El hombre Que se encuentra Al centro de la lámina Dice que Se encuentra Con el báculo De poder Con el centro De mando Que se encuentra Ubicado Con su vestimenta De hacer total Y con la serpiente En su cabeza Porque dice Él es un hombre Autorealizado Es un maestro También nos dice Venerable Que él tiene En sus ropajes Tiene el mantil Y es Lo que uno le ve Como si fuera una falta Y dice que es El mantil De la doctrina Amazónica De los grandes Maestros Amazónicos Porque Cuando se le ve El mandil O el trabajo Con el mandil Es porque la persona Está cociendo Se encuentra En la cocina Preparando A través del fuego Sus propios Sus propias Energías De igual Él sigue explicando Y dice que Ese mago Señala con el dedo Hacia un mago Que es hacia la tierra Hacia el inframundo Y hay un altar El maestro Dice que en el altar Se encuentran Esos elementos De la tierra Del fuego Del agua Y del aire Una representación De los cuatro elementos Dentro de los cuales Pues se elaboran Todas las creaciones Se elaboran Todos los trabajos Que una persona hace Mediante Sus aguas de vida Mediante su trabajo Psicológico Bueno Y todo lo que ustedes Ya saben Que mueven Los cuatro elementos De la naturaleza Entonces La carta número uno Que es el comienzo La unidad Que hace Diferentes desdoblamientos Desde el uno En números Infinitos Pero todos esos números Se recogen Para volver nuevamente A la unidad La carta número dos Dice él Que aparece Con la sacerdotisa Se llama sacerdotisa Pero se dice Que es el Cristo cósmico Ya que la primera carta Es que es el anciano Los días Y la segunda carta Es el Cristo cósmico Chomar Pero la carta Dice la sacerdotisa Ya que la primera Es el sacerdote Y la segunda La sacerdotisa En esta carta Nuestro venerable Nos explica Tengan en cuenta Que la primera El mago Se encuentra De perfil ¿No? Mostrando el perfil Derecho Pero en esta carta Número dos Es ella la que Se encuentra Mostrando el perfil Izquierdo O sea Se encuentran En diferentes posiciones Ella se encuentra En medio de dos columnas Una blanca Y una negra Es yakin y es boas Que son De hecho Las columnas Torales Para el ingreso A los templos sagrados Debajo de ella En la parte De las aguas Hay dos columnas Con cuatro perdaños Y los cuatro perdaños Dice el maestro Representando Los cuatro cuerpos Cuatro Dimensiones Ahora La representación De esa mujer Que es una maestra De sabiduría Si uno observa La lámina Ella tiene En sus manos Un libro Y ese libro Dice el maestro Es el libro Donde se estudia La sabiduría De la cábala Porque ella nos Permite Aprender La sabiduría De la cábala Tiene La cruz Tao Que es la cruz Que representa El trabajo Alquímico Es la creación Dios Dominando la materia Y a su vez Tenemos que Estar cubierta Con el pelo De Isis Porque quien Va a escorrer El pelo Es quien quiere Adquirir La sabiduría También Dentro de todas Las informaciones Que nos da La lámina Ella deja ver Su parte Femenina Deja de su seno Y dice que Es porque Representa Esa parte Que amamanta Que alimenta Que enseña A toda persona Que quiera Aprender Bueno Y tenemos El disco De rap Tenemos Una corona Que ella tiene A cuenta Que está Representada En forma De cuernos Y dice Que los cuernos En forma exterior En forma física Representan Al ego Y que los cuernos Internamente Representan Los cuernos De la sabiduría Representan La luz Toda la carta Está bañada Está expresada En mucha información Que nosotros Podemos aprender Mediante el estudio De cada una De estas láminas Del tarot Por eso les decía Que es necesario Tener el foco De car Porque ustedes Ahí han estado De una de las manos Estudiando Anhelamos que De entre ocho días Las tengan En sus manos ¿Sí? Anhelamos que En la próxima clase Las tengan ahí Y podamos todos Estudiarlas Parejos Cada uno Con sus cartas En la mano Aquí sabemos Que hay personas Que llevan estudiando Hace muchos años Este tipo de doctrina Y aún no tienen Sus cartas Hay que hacernos A las cartas Hay que tenerlas ¿Sí? Como mínimo ¿No? Como estudiante De esta sabiduría Hay que Hay que tenerlas Bueno Tenemos la carta Número 3 Y la carta Número 3 Dice La Emperatriz Y la Emperatriz Está relacionada Pues con El tercer Desdoblamiento Que es Binah El Sacratísimo Espíritu Santo Como representa El Sacratísimo Espíritu Santo Binah Aquella figura Celestial Universal Tengamos en cuenta Algo importante Acá La lámina En la parte de abajo Está representada Por Lo que se conoce Como una luna Y se encuentra En las aguas Aquella luna Que debe transformarse En un sol La figura De ella Nos dice El venerable Que se encuentra Sentada En una piedra Se encuentra En esa piedra Que se debe formar En una piedra Cúbica Porque está representando El trabajo Con el sexo Y a su vez También ella Muestra Su seno Porque es una madre Y nos representa Que tiene el báculo O el centro De poder Porque es una maestra Y de igual Tiene la serpiente En su cabeza Porque es Un ser Hecho ¿No? Levantado Es un maestro O una maestra La figura Como se representa La paloma El espíritu santo Y las doce estrellas Que están Por encima De su cabeza Que representan Pues de hecho Los doce planetas Que representan Los cinco sentidos físicos Los siete chakras O sentidos internos Que representan Los doce apóstoles O sea Todo lo que Corresponde Al número doce Representado En las doce Estrellas Que están Pues de hecho Por encima de ella En la parte superior En su cabeza Entonces aquí tenemos Esta imagen La cual ustedes Pueden ver De una forma Más Más clara No sé si La pueden ver bien Tenemos la carta Número tres La emperatriz Y el número tres Representando Al espíritu santo Vinad ¿No? Dentro del estudio De la cabra Después De la carta Número cuatro Número tres Viene la carta Número Número qué? La número cuatro La carta número cuatro Está representada Por el emperador Esta carta Representada En el emperador Que es la número cuatro Entonces la carta Número cuatro Que es el emperador Y que a su vez Representa El sefiro Cheset En esta carta Representando Al íntimo Representando A nuestro ser Entonces encontramos Que él es todo Como dice la carta Un emperador Un maestro Y en la parte De abajo En la ubicación De las aguas Tenemos nosotros El báculo De mando El báculo De poder En la parte superior En la parte superior Este ventilador Este ventilador Está representado En la columna Espinal Porque es el trabajo Está muy representativa Bastantemente profunda En su significado Y como es la carta Y como es la carta número cuatro Que se representa Con nuestro ser Con nuestro padre Que muera en secreto Con el íntimo Con Cheset Entonces Por eso se ubica Como la carta Del emperador ¿Ok? ¿Cuál sigue? Carta número cinco La carta número cinco Se corresponde Con el jerarca De la ley Ustedes saben Que el máximo jerarca De la ley cósmica Está llamado El señor Anubis ¿No? Es el señor Anubis Pero en torno a él Gravitan Cuarenta y dos jueces Y conforman Toda la plana De lo que se llama El tribunal De la justicia cósmica Este máximo jerarca Que tiene en cabeza De Chacal Porque es la forma Como se reviste Cuando van a ejecutar El veredicto Hay una máxima Por ahí Que dice Que haz buenas obras Para que pagues Tus deudas ¿No? Si uno no tiene Con qué pagar las deudas Paga con dolor Si no está dispuesto A sacrificarse Por la humanidad Tiene que pagar Con dolor Con dolor Así es Entonces en la parte De abajo Encontramos la balanza Donde se coloca Los valores Y él está Con su centro De poder En su mano diestra Y a su vez Con toda su vestimenta Como señor De la ley Como juez supremo Que ejecuta Todos los libros De los seres humanos Cuando es el momento Que se tiene que cobrar Algún tipo de deuda ¿No? Algún tipo de compromisos Que tengamos ante la ley Y que no se cancelen Pues tendremos que pagarlo Con dolor Hay personas Que tienen que pagar Incluso hasta con la misma vida Porque no tienen Con qué cancelar Además no se proponen A cancelar las deudas Ante la ley Seguimos con la carta Número La carta Número 6 ¿Cómo se llama? La carta Número 6 Se llama La indecisión Como se llama La indecisión Indecisión Se relaciona Directamente Con El enamorado ¿No? Y se dice Que debe ser El enamorado Del alma El enamorado De su conciencia El enamorado De su trabajo espiritual Pero Nosotros casi Somos poco Enamorados De eso Nos olvidamos Con facilidad De los compromisos Espirituales Y nos comprometemos Más con el campo Material Dejando siempre Allá En otro nivel Nuestra parte interna Esta imagen Aparece Como Como la ven ustedes En la imagen La persona es indecisa Porque no sabe Quién ser Si ir hacia su madre O ir hacia el ego Hacia la medusa Por eso La parte de arriba Aparece un arquero Apuntando hacia la medusa Porque la ley Está ahí ¿Sí? La ley quiere ayudar Pero entonces Tenemos que tomar Decisión Y poner Esa Disponibilidad De querer hacer Las cosas O de lo contrario Pues toda la vida Se nos pasa así Indecisos De lo que queremos Hacer en la vida Y mientras Continuemos así Bastante difícil Por eso En la parte de abajo En las aguas Pueden ver ustedes Que el triángulo Se encuentra invertido Porque es un individuo Que está caído Y el objetivo De ser Es poderlo levantar ¿No? Pero hay que tomar Decisión En la parte de atrás Les pedimos El favor Que nos conectemos Con el tema Por favor Bueno Dentro de todo Lo que aparece En estas láminas Nos permiten Comprender Un poco más De por qué Se hace necesario Penetrar nosotros Dentro de estos estudios ¿Sí? Llegar un poco Más profundo Ya que la carta Lo indica Es como Como el camino A seguir Y para eso Nosotros Estamos acá Con el interés De aprender La carta número Ocho Es siete La carta número Siete es cuál El triunfo ¿No? La carta número Siete Que representa El triunfo Si ustedes Si ustedes la observan Es una carta Que muestra A un guerrero Y ese guerrero Va en un carro Que se llama El carro de la guerra Ese carro Está alado Por dos esfinges Una blanca Y una negra Y a su vez Representan Hombre y mujer Que representa Fuerza positiva Fuerza negativa Y ese guerrero Armado Va en su carruaje Pero quien lo amala Es justamente Ese hombre Y esa mujer Que trabajan Con los misterios De Maituna Con los misterios De la cantidad A su vez Si uno mira A ese guerrero Armado En la parte superior Se encuentran Las alas De Osiris Ra Es el sol Y está iluminado Entonces el camino Del guerrero Es difícil Pero va con Pie Seguro Y va con toda Por eso Nos dicen Que cuando esta carta Nos sale a nosotros En una pregunta Dicen que Que bueno Pero difícil Complicado Pero bueno Porque hay guerras Hay sufrimientos Pero al final Llegará el Triunfo Ok Al final llegará El triunfo A través del trago Que estamos haciendo La carta número 8 Se llama La justicia En esta carta En esta carta Pues encontramos Nosotros En la parte De abajo La serpiente Que se muerde La cola Que es la representación Del infinito Encontramos Una escalera De tres Peldaños Esos tres Peldaños Reprenando las tres Fuerzas Universales Del cosmos Pero en la parte De arriba Se encuentra Un juez Y ese Que se encuentra En la parte Superior De esos tres Peldaños Tiene una espada En la mano Y en la otra La balanza De la justicia Porque como aparece Cierta lámina De Cristo Jesús Lucifer Una de esas Láminas Nos muestra Que él tiene La espada Y tiene la balanza En una Está la balanza De la justicia La balanza Que representa La ubicación De los valores Que cada uno De nosotros Serán depositados Ahí El karma Y el dharma Lo bueno Y lo malo Y la espada Representando fuego Representando La castidad ¿Cierto? Todo Eso está Mostrándose En esta carta Que es la carta Número Ocho Sigue la carta Número Nueve Ok En la carta Número nueve Hallamos nosotros Lo que se conoce Como el Hermitaño ¿No? El eremita Esta carta Siempre ha sido Representada Entre los estudios Del ocultismo Como aquel individuo Que va en su camino Solo Es ella O es él Que aunque tengan Compañía Que aunque tengan Su pareja Que aunque tengan Sus hermanos Sus amigos Que aunque estén Cerquita del maestro Pero va solo Y en ese camino Que va solo Pues de hecho Ahí en la parte De atrás De ese gran Hermitaño Hay una palma Y la palma Está representando La victoria La victoria Tendrá la victoria Pero tiene que caminar En el desierto Y en ese desierto ¿Cuántas cosas Se tienen que pasar? Muchas Dificultades Dolores Enfermedades Pérdidas Críticas Laceraciones Situaciones Situaciones Duras Sin que lo señalen Que lo critiquen Que lo miren Y todo eso Aparece en ese camino De esa persona Que por eso En ocasiones Se ve tan solo Tan 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 desolado Se ve como Tan triste Porque cree que De pronto No va a poder Trascender Todo lo que Se está presentando Y sin embargo No está solo Aunque parezca Que está solo Por eso Él se va Alumbrando Con una lámpara Y esa lámpara Dice el maestro La sostiene Un aceite Que es Del aceite De la castidad Aquel que transmute Tiene con que Iluminarse El camino Si no transmuta Entonces no tiene Con que Alumbrarse el camino Y anda a oscuras Pero el ermitaño Que transmuta Tiene con que Alumbrarse Y puede ver Por donde va Caminando Por eso Esta lámina Es extraordinaria Porque en la parte Superior Aparece un sol Con tres rayos Representando El trabajo Que está haciendo Con las tres Fuerzas primarias De creación Mediante el trabajo De transmutación Sexual ¿No? ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Creaciones En la carta Número nueve Quiere decir Que está trabajando En la novena Esfera Entonces Es extraordinario Todo lo que Nos representa Esta carta Tan maravillosa La carta Número nueve El ermita ¿No? En la carta Número diez Encontramos nosotros La rueda De lanzada Que se representa En la retribución En esta carta Hay algo Interesantísimo Porque en esta carta El maestro Nos explica Que en la parte De abajo En la zona En la parte Que corresponde A las aguas Hay dos serpientes Una serpiente Es la serpiente De bronce Que sanó a los israelitas En el desierto ¿No? La levi kundalini Y la otra serpiente Es la serpiente Tentauro de Edén Que es más conocida En ocultismo Como el órgano Un artiguador Una que sube Y otra que asciende A su vez Se encuentra La rueda De la fortuna Pero es rueda De fortuna Para aquel Que tiene sus merecimientos Que se le vuelva La rueda De la fortuna Que se le dé Todo lo que pida Porque tiene merecimientos Ante la ley Ante la justicia Porque está cancelando Sus carmas Sus deudas Y sirviendo A la humanidad Esa rueda Está representada En La consecución De muertes Y de nacimientos ¿No? Muerte Y nacimiento Es La rueda Desciende Y pongo a un momento Llevándose las almas A la evolución Y por la otra Está evolucionando Anubis Llevando las almas Hacia el proceso Evolutivo A través De los reinos Entonces Tenemos que En la parte De arriba Hay una Esfinge Y esa esfinge Que aparece En la parte Superior Está representando Los cinco elementos De la naturaleza Éter Agua Fuego Aire Y tierra ¿Cómo Reconocemos El elemento Tierra En la esfinge? Por las patas ¿Cómo Reconocemos El fuego? Por las manos Por las garras ¿Cómo Reconocemos El aire? Por las alas ¿Cómo Reconocemos El agua? Por el rostro ¿Cierto? ¿Y cómo Reconocemos El lente? Por el centro De poder Que representa La columna ¿Ok? Entonces Más o menos Ahí teniendo en cuenta Esta lámina Yo sé que Cuando ustedes Ya tomen la obra Y empiecen a hacer el estudio Se van a interesar más Y van a decir Extraordinario ¿Cuánto hace que tengo Yo esta obra en mis manos Y no me había dado A la tarea De estudiar? Vamos para la carta Número Once La carta Número once Se llama La persuasión El león domado En esta carta En la parte de abajo Aparece El Espíritu Santo Aparece A mi se me da el nombre De la criaturita Que está Está por debajo De la paloma Del Espíritu Santo Se llama El ave Sancuda Que es Una representación También alquímica Entre los delicios Y en la parte superior Aparece una dama Que ha sido representada Como esa maestra Como esa madre Divina Espiritual De nosotros Que se encuentra Cerrándole las fauces Al león A la ley A la ley Cósmica Diciéndole No se devore a mi hijo No se lo traje Si No se lo consuma El está impuesto A pagar su karma Y viendo a la humanidad Haciendo su trabajo espiritual Entonces ella le cierra El pico Porque el objetivo es No Dejarnos Devorarla Ese es el trabajo Que ella está cumpliendo A él No dejarnos Devorarla Si nosotros Comprendemos Esta carta Pues nos daremos A la tarea Queridos Compañeros De Tratar de sentir ¿No? Tratar de ayudar Tratar de dar De lo poco Que el cielo Nos da Por los demás Ayudar al prójimo Dar de comer Como se dice Por ahí Al hambriento Y enseñar Al que es ignorante De estos estudios Y tratar al máximo De corregir Y de transmutar Y de morir Etcétera Ya que es la forma O el método Que nos permite Pagar nuestras deudas Para que la ley No haga así Sino que haga lo contrario ¿Listo? ¿Carta número? Sí ¿La carta número ¿Vale cómo se llama? El apostolado En esta carta Se encuentra En la parte de abajo La estrella del rey Salomón O la estrella de la ley También Que es la estrella de Seis puntas En la parte superior Encontramos A un individuo Que se encuentra Colgado De un pieno Y se encuentran Sus pies Sus piernas Se encuentran Haciendo cruz En la parte de abajo Sus brazos Formando un triángulo Invertido Representando Que es un individuo Que está caído Representando Que debe hacer Mucho sacrificio Para levantarse Representando El círculo Con la cruz Porque tengan en cuenta Que el círculo Con la cruz Forma Todos los Diez números O la suma decimal ¿No? Del uno Al diez Cuando Entrelazamos Dentro de un círculo O incrustamos Dentro de un círculo Una cruz Podemos formar Todos Los diez números De Bueno Del desarrollo decimal Dentro de los números Que nosotros manejamos El está En medio De dos columnas Esas dos columnas Tienen Nueve Pentaños Y los contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez De ocho Nueve Quiere decirte Que debe Trabajar Profundamente En el Trabajo De la novena Esfera Y que debe Dedicarse a servir A la humanidad La historia Nos habla De Jesús El Cristo De ese Venerable Jesuado En pandidad Y dicen Que a la edad De doce años El hombre Se encontraba Predicando En los templos ¿No? Y después Desapareció Hasta cuando Lo volvieron a ver A la edad De treinta y tres Años Pero esto Es como Es alegórico Simólico Representativo El número Doce Para él Estaba Representando El sacrificio Y trabajo Que estaba Dando a la humanidad Entregando El mensaje Ya aparece Los treinta y tres Porque son los Treinta y tres Grados De la masería Los treinta y tres Grados de poder Que se organizan Con las treinta y tres Vértebras De la columna Espina Ok Carta número Tres Carta número Tres Se llama ¿Cómo? La inmortalidad La carta de la inmortalidad Como la podemos ver Hay un hombre Que se encuentra Cortando el trigo El trigo siempre Ha sido representado En las aguas De vida Ha sido representado En la fertilidad Ha sido representado En la semilla Ha sido representado En las aguas De vida En el exémenis ¿Cierto que sí? Pero hay tres rosas O tres flores Quien quiera Trabajar Con las aguas De vida Y manejar La técnica De la fertilidad Debe trabajar Con las tres fuerzas De creación Que son Padre Hijo Y Espíritu Santo Por eso Él se encuentra Cortando El cortar Con la aguadaña Quiere decir Que ese trabajo De castidad Debe hacerlo La paz Con la muerte Psicológica Entonces debemos Morir Para nacer Y nacer Para morir Y debemos servir Y debemos crear Porque todo el cuadro De la lámina Está representando Ese trabajo Dice el maestro Que a muchos iniciados Cuando le presentan La carta número 13 En lo interno O el número 13 Dice que Ellos interpretan Que algo va a morir Y no es que va a morir La persona Sino que hay algo Que dentro de su interior Va a morir Mediante el trabajo Que están Haciendo Haciendo Carta número ¿Qué dice la carta número 14? La temperancia La carta número 14 Que es la temperancia Encontramos nosotros Una figura Representando Representando El trabajo Con los dos Elíxides Tiene dos Elíxides Uno en cada mano Uno es el elíxido Dice El maestro Blanco Y el otro El rojo O uno amarillo Uno rojo O puede ser el negro Puede ser el blanco Pero entre el nivel De la lámina Sería el amarillo Y el rojo Esta lámina Representa Que toda persona Que tiene esperanza Que Tiene esperanza En un trabajo Será alumbrado Será iluminado Por un sol Que tiene 14 Rayos La lámina Nos deja ver Solo 7 Pero detrás Encontramos Otros 7 rayos Y el total De esos 7 y 7 Nos daría La sumatoria De 14 Por eso La lámina Es el número 14 Y se le ha vinculado Con la lámina Del matrimonio Porque es el trabajo De los dos Elíxides A su vez En la parte inferior En el lugar De las aguas Se encuentran Tres flores O tres rosas Representando Esas tres fuerzas Primarias de creación Pero en el centro Hay una serpiente Enroscada Subiendo Porque es El fuego Que debe ascender ¿No? El fuego De Pentecostés El fuego Del débil Kundalini Que debe ascender Mediante el trabajo De las tres fuerzas Primarias De creación Bueno Toda esta carta Es extraordinario Porque Ella se relaciona Con El signo Zodiacal De acuario Recuerden que El signo Zodiacal De acuario Se encuentra También Paseando Unas Amforas Unos Unos Por decir Elíxides Pero Hoy en día Las láminas Nos las muestran Solo Espartiendo Un Jarrón ¿No? Pero Si uno Mira El zodiaco O si uno Investiga El zodiaco Egipcio Antiguo Se dan cuenta A ustedes Que aparece Un hombre Con dos Amforas ¿Sí? Con dos Vasijas Depositando Y de igual Esta lámina Aparece con dos No es con una Está representado El signo Zodiacal De acuario Es con dos Él está Bateando dos Recipientes Bueno ¿Cuál es la que sigue? 15 La carta número 15 Está representada En la pasión Pero en esta figura Aparece El Famoso Tifón Baphometo El gran Tifón Baphometo Que es una figura Andrógina Divinal Es un ser Universal Pero que por nuestros Errores se encuentra Representado En esa forma ¿No? Monstruosa Como diabólica Como Deforme ¿No? No tiene nada que ver Con la figura Divinal Espiritual Angelical Es totalmente Lo contrario Es más De carácter Empreuníaco Este individuo Se muestra Que Dentro de él Como figura Andrógina Que es Tiene el centro De poder El bastón Del mando Tiene una serpiente En su mano derecha Y tiene toda una figura De machocaurio Porque De hecho Es la representación De la potencia sexual Es la representación De la castidad ¿Sí? Del trabajo En las aguas de vida Y en la parte de abajo Hay un triángulo Que se encuentra Bien puesto Bien colocado El maestro El maestro dice Que se representa Este triángulo Con Jeurá ¿Sí? Que se representa Con el alma Espiritual Si continuamos La carta Número 16 Esta carta Se llama La fragilidad Y como fragilidad Que está indicando Es la carta De la torre Fulminada ¿No? Al ser la Carta de la torre Fulminada Si uno lo observa Aparece justamente Con un rayo Que destroza La torre ¿No? Que la vuelve Pedazos Ese rayo Lanza Al abismo A unos individuos Que aparecen En la lámina Pero ellos Se encuentran De cabeza Se encuentran Invertidos Porque como nosotros Somos una pentalfa Pero la pentalfa Con la cabeza Hacia abajo Es Negativa Quiere decir Que está Caído Entonces La lámina Está demostrando Que la ley Cae De una forma Rigurosa En toda persona Que no trabajemos Con la carta Con la castidad Ahí la ley Estará En la parte de abajo Entonces Está representando En el báculo De mando O el bastón De mando La bala Sacerdotal Tiene Lo que se llama El bastón Del patriarca O el báculo Con el patriarca Y tiene El látigo Ubicado En la parte De abajo Todo esto Está representado Por dos serpientes Una serpiente Blanca Y una serpiente Negra ¿Cierto? Una serpiente Que sube Y una que desciende ¿Qué? ¿Cuál es la carta Que sigue? 18 Carta número 17 Que se llama La esperanza Esta es una de las cartas Que a nosotros Pues nos debería Interesar Bastante Porque Todo en la vida Tiene un compás De espera ¿No? Espera Espera un poco Uno por lo regular Siempre es Así ya Rápido ¿Cierto? Así Ligerito Yo quiero ir ya Muéstrame ya Deme ya Indíqueme ya ¿Qué quiere decir? Y en ocasiones Nos toca R Porque hay un compás De espera Esta carta Tiene dos triángulos En las aguas Un triángulo positivo Y un triángulo negativo De igual manera Hay una dama Que también se encuentra En la parte superior Si ustedes la La analizan Como Según dicen los maestros Aparecen las vestales En los templos Mujeres bellísimas Seres sagrados Que aparecen Sin ropajes Pero que Lastimosamente Quienes no tenemos La mente limpia Las observan De otra manera Y les ven Ropas puestas A esas vestales Cuando no las tienen El venerable Gargacuchini Le decía al maestro Samael En su comienzo Cuando iniciaba el movimiento Y le decía Maestro Observando las vestales Que bellos ropajes Tienen Y él les decía ¿Cuál es ropaje? Tienes que seguir Limpiando tu mente Porque no tienen Ropaje Esta figura Está también Depositando sus dos Elixir Porque es el trabajo Con el elixir Amarillo El elixir Rojo Es el trabajo De la castidad Y es el trabajo Que representa El hombre y la mujer Pero lo extraordinario Es que en la parte superior Hay un sol Que es una estrella De ocho puntas Que es la estrella De los maestros Ocho iniciaciones Ocho dimensiones Esa es la estrella De la maestría Que está en la parte superior Pero Y todo 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 Esta lámina Todo el cuadro Que aparece ahí Siempre le indica a uno Esperanza La verdad que Detrás de todo Siempre hay esperanza Y la esperanza Es lo que lo sostiene A uno Porque si uno pierde La esperanza ¿Dónde Llegaremos? Difícil ¿Cierto? Muy difícil Entonces la esperanza Es la que lo sostiene Lo sostiene a uno Y espere un poco Aguante Espere Háganlo Si no hay esperanza Uno pierde la fe Y termina uno diciendo No pude ¿Cierto? No fui capaz Carta número Dieciocho La carta número dieciocho Aquí hay algo importantísimo Porque como el dieciocho Es el crepúsculo Y el crepúsculo Siempre lo han estado Mostrando En un proceso De penumbra De oscuridad ¿Cierto? Y en ese proceso De oscuridad Se pasan situaciones Dificilísimas Porque en las aguas De esta lámina Se encuentra Un triángulo Que está invertido O sea Se demuestra que Hay peligro Hay caída Que no hay trabajo Hay un escorpión Y ese escorpión Representa Fuerzas Tenerosas Que no quieren dejar Que nosotros Triunfemos Avancemos Progresemos En la parte superior Vemos dos pirámides Hay una pirámide Blanca Y una pirámide Negra Y esas dos pirámides Que siempre están representando El bien Y el mal Lo blanco Lo negro El día La noche Hombre Mujer ¿Cierto? Arriba Abajo Porque son las dos fuerzas Que convergen Los dos Los dos opuestos Que siempre se encuentran Y tenemos El perro negro Y el perro blanco El perro negro Representando al ego Representando el yo Los enemigos ocultos Y el perro blanco Representando al buen amigo En el camino espiritual Uno se encuentra Muy buenos amigos Gente que es buena Buen amigo Y el mejor amigo Como dicen Por ahí los hermanos cristianos Es el Cristo ¿No? Ese es el mejor amigo Y como buen amigo Lo necesitamos ahí Para que nos Ayude Porque solo No podemos Uno no puede Esto solo Nada Porque uno no aguanta La presión Que uno Adquiere en este camino Uno no la aguanta Y para poder aguantarla Necesita la ayuda Del buen amigo ¿Cierto que sí? Si uno aquí Se revienta hermanos Uno se revienta No aguanta Necesita ayuda Superior Ayuda Divinal Continuamos Carta número 19 La inspiración En esta carta Número 19 Es extraordinario Porque en la parte De abajo Aparecen Tres rosas Tres flores Como la quieran llamar En las aguas Es el trabajo De las tres fuerzas De creación Es el trabajo De manejo De transmutación Es la carta De crear Y volver nuevamente A crear Pero En la parte superior Hay un sol Con siete rayos Es el sol De El dios Ra El sol universal Con sus siete rayos Que son siete lenguas De fuego Siete iniciaciones Siete Siete iniciaciones De poder Siete cuerpos Que ilumina A una pareja Que está unida Por una cruz Tau O la cruz Ansar ¿No? Que es la cruz Que representa El trabajo En el proceso Alquímico De transmutación Es la pareja El objetivo Que tienen ellos Es de poder levantarse De poder trabajar Juntos Mediante el trabajo Que la Gnosis Nos indica a nosotros Entonces por eso Se llama La inspiración Y como carta Que inspira El trabajo Está alumbrada Por un sol Uno sale Y uno se inspira Porque hay luz ¿No? Y una Que bonito Está el día Pero cuando estamos En penumbra Oscuro Uno no le hagan Inspirarse Y no que le hagan Como miedo Siente lo contrario De la esponja Claro De la esponja Claro Entonces por eso El sol Ilumina el camino De esos dos caminantes Que van por el sendero ¿No? Carta número En esta carta Que es la resurrección Es una carta Donde se representa El trabajo Ahí aparece El Espíritu Santo Con cabeza De Humano Con cara Humana Física Nos hace recordar El anécdota Que el maestro dice Que en cierto momento Juan Se encontraba En una situación Muy difícil Y lo llamaron Para ver A una enferma El güey Visitó a la enferma Y le hizo Su tratamiento Le indicó Que hacer Para que Se mejorara El paciente Y él Después De terminar Su sección De terminar Debe Aquella persona Pidió Un dinero Prestado A los que Le habían Llamado Y listo Le hicieron El favor Él estaba Pasando Juan Una situación Difícil Dice ahí No ¿Cuál? Después Por ahí En un sueño Se le apareció El Espíritu Santo Con Cabeza De anciano Y voló Encima De Juan Y le dijo ¿Con qué Por qué? Claro Yo curo Y tú cobras Entonces dicen Al otro día Juan se fue A carrera Y entregó El dinero Que le habían Dice Y algo Algo para Bueno Esa parte Nos la dejamos Ahí O si Digámosle A Jesús Dice Una anécdota Que ocurrió Hace muchos Años En la época Del movimiento En el sumo Supremo Que Había un señor Y ya Estaban Ciertas Iniciaciones En esa época Acá Iniciado Por los grados Que iba teniendo Le iban colocando Colores de capa Un color amarillo No verde Azul Y ¿Qué ocurrió? Que el señor Llegó a alguien A su A su finquita A pedirle Unas cuantas naranjas Porque el padre Estaba cayendo Del peso Que tenía Tantas naranjas Ahí colgadas Que el hombre Se negó Y resulta Que cuando fue Al templo El maestro Lo cogió Le quitó La capa Y pues Quedó ahí Ensofacto Un choque Terrible Y yo ¿Qué pasó Acá maestro? Dijo Reflexión Y le puso A reflexionar Y yo Claro La naranja Y al otro día Y al otro día Fue Y bajó Toda la naranja Y se fue Para poder Y le regaló A todos Los que pasaron De la naranja Cuando regresó Volví Y le colocaron A la cama Entonces eso Le enseña a uno Hermanos Y uno Si que comete Detalles Y detalles Que uno Cree que Que no tiene Nada que ver Que uno No le comparte A alguien Cuando lo necesita Que no hace un favor Cuando le lo piden Que no es capaz De enseñar Cuando debe enseñar Que le saca el cuerpo A todos Que no invitan A algo Y siempre dice No puedo No tengo Como yo Día donde Conmigo no cuente Tantos detalles Que a uno No lo dejan salir Adelante Y por la regulación Que mantiene Uno ahí De Esclavizado Por el ego O no es así En esta carta Aparece La momia Que es la momia Que va a resucitar Pero para poder Resucitar Tienen que Trabajar primero Y no muerte Porque el maestro Dice que Muchos iniciados Que pueden llegar Incluso hasta La autorrealización Pero si no han muerto Se pueden convertir En Hanamuse Uno dice Hanamuse Es un paro De los que están Por allá arriba Y uno resulta Que transmuta Y Karim siempre Lo ve lleno de ira Y lo ven Lleno de malicencia Y de rencor Y con palabras Incluso Sonidades compuestas Que te salen Y tienen una cantidad De actitudes De hermanos Diabólicas Negativas Y no necesita Estar por allá arriba Pues en que Hanamuse Ya aquí está mostrando Uno El perfil De Hanamuse Ya lo está mostrando Muy poco Se expresa Dios en uno Y más se expresa En el ego Pero si Si transmuta Y cada vez Con una actitud Diabólica Negativa O sea Falta de trabajo Pero necesita Estar por allá Para irse convirtiendo Con un doble centro De gravedad Desde aquí Ya lo está dando O no es así Entonces ¿Cómo puede llegar A inmortalizarse? Difícil Puede inmortalizarse Levantarse Deciendo la muerte Mientras tengamos Nosotros el ego Vivo Porque el ego Si que lo tenemos Vivo Necesitamos Eliminarlo Pero Entenderle Que lo tenemos Porque la verdad A uno Lo toca Una cosita Y ya reacciona Lo rozan Y reacciona Lo mira Y reacciona No lo saludan Y reacciona Uno si que reacciona Por todo Y sin embargo Uno dice Hay que morir Hay que morir ¿Si? ¿Cuánto ha muerto? Pues No hay que morir Pero no hemos querido Morir Porque cuando nos tocan Reaccionamos Reaccionamos Estamos revivos ¿Cuántos años Llevamos dentro De los estudios? Muchos Y todavía Llevamos vivos ¿Si? Digo Porque no hemos sido Capaz de concretarnos A un trabajo De muerte Para poder Resucionar Carta número Esta carta número 21 ha sido Mal comprendida Porque la han Como triversado ¿Ha puesto la 21 Como 22 Y la 22 Como 21 Pero la 21 es El ojo Del talón La Transmutación En esta lámina Aparece un individuo Que está caminando Por encima De un cocodrilo El cocodrilo Está representando A los demonios rojos Del ser Y quien trabaja Contra los demonios rojos De ser Puede vencer Y sociarlo Porque si no Él abre La pausa Y se lo devora Uno Él está Relectivo Con un Ropaje De tigre Porque dice Que es el tigre De la sabiduría El maestro Aquí nos manda A los Sabios Jaguares Del antiguo México Que se transformaban En jaguares En tigres En leones En leopardos En águilas Y a su vez Tiene su centro De poder Y tiene la llave Tau Dice el maestro Que quien se convierte En el loco El Tau Es aquel que formica Aquel Que se deja Caer Con la formicación O sea Que deja que salga Él En Semi La entidad De esa energía Y se sale O la pierde Porque quiere Grave Y otra cosa Es que algo Pasó Y perdió Pero sigue Pero el problema Es que ya le gusta Y no quiera Corregir Y quiera seguir En la misma Ya es problema Diferente Entonces Este señor De la parte superior De la luna Está la luna Y el sol Está lo blanco Y lo negro Es una carta 100% Alquímica Es el trabajo Con las aguas De la vida Culminamos Con la carta Número 22 El regreso Quiere decirse Que ya hizo Toda una obra Y es el momento De regresar Por eso En la parte De abajo En las aguas Está La cruz Huástica Está representando La cruz del movimiento De las creaciones Entre el hombre Y la mujer En la parte superior En la parte superior Aparece El infinito El gran vientre Universal Maha Kundalini Aparece La mula Patrítica El océano De vida Aquel mundo De estrellas Infinitas Como dicen Por ahí Que es Ácido Y será Pero Hay una maestra Tocando un arpa De nueve Cuerdas Y las nueve Cuerdas O el número nueve Como lo vimos En la carta nueve Representa el trabajo En la Nueva esfera Y cada una De las cuerdas Al tocar Es una nota Que se hace Dentro del trabajo De castidad ¿Por qué nosotros No basamos la castidad? Porque tenemos detalles Ahí Si toca la primera cuerda Toca la segunda Toca la tercera La cuarta La quinta Y cada una Da una nota Más refinada Más superior Es porque se está Haciendo más refinado Y más superior El trabajo Con las aguas ¿Si me comprendes? Ahora Resulta que Como es el trabajo De novena Con el misterio De la cruz guástica Con el trabajo Y la ayuda De la madre Tiene que haberle Por medio De la muerte Por eso Las cuatro Figuras O efinges O las cuatro O los cuatro animales Sagrados Que aparecen ahí Están representando Los cuatro Dioses de la muerte Mesta Japi Duamute Y que besen Ud ¿A quienes todos Vendimos? Culto Culto Los cuatro animales De la alquimia Representando Los cuatro Colores Negro Blanco Amarillo Y rojo ¿Ok? Por eso Esta carta Representa El regreso Porque ya se ha hecho Una obra Recuerden que en la veinte Venció la muerte Y en la veinte y hoy Ya es una vejante Es una argonauta Y en la veinte y hoy Dice Me voy Me salgo Del mundo material Y terrenal Y penetro En los estados Superiores de conciencia A Dios Se desaparecen Como lo hizo El escribido El escribido El escribido Del Señor Entonces ¿Cómo estamos Nosotros ahí? Necesitamos Tratar al máximo De estudiar Yo le puedo Pidir el favor Que para la próxima Clase Todos Los que están Interesados De continuar La tarea La tarea es que Deben tener a la mano El fajo de cartas Y tener el libro Si llegan a tener El libro Curso esotérico de Kabbalah Curso de astrología hermética Aguario de óxido Pues lo traen La tarea es que